Yo divino el parpadeo de un tigre que allá luego va marcando mi retorno Es el niño que alumbraba con su padre el reflejo del corral al comedor Y aunque yo quise cambiarlo no tuve nunca para un contador La vieja calle donde había dos piedras con mis virtudes yo me las tragué Va por el pulmón durante los serenos y con indiferencia mediante Volvé con la frente partida la niña y el parro llenaron mis pies Sentí que mis dientes caían y una muela empatada que me puse aquel día Segué la y su grande fue la maría Viví por las piernas tronchadas por culpa del cor pequeño de tu bebé Encomiendo de mi encuentro con mi novia Catalina si lo ve de tu padre Encomiendo de mi encuentro con mi novia Catalina si lo ve de tu bebé Y aunque yo fuese cosa y no fuera de una montina de las piernas tronchadas por tu bebé Pero en mi acción yo te juro estoy seguro que yo voy a su bebé Y aunque no puedo correr por tu bebé Y en eso estamos lo mismo los dos Y si ella quiere llevarme a los albares tendrá que estres andando como un orgullo Volví de casarme en la mitad los niños con el pulmón de señores de paz Sentí que ya toda la vida tendré que estar con mi suena cuidando de las grandes Más que niantis, que niantis y de tu bebé Valenciana por Hateana me needname la cocina Viví con la curva y su madre partido y algo fue que un día me créé ¡Suscríbete al canal!